Mujeres, un grito Un aplauso para Gustavo Rivera Ven hermano, sirveme unas Pero veles que ahora traigo A lo macho muchas ganas De tomar emborrachidad Aquí está Pero desviéntate conmigo Yo sé bien que eres mi amigo Y mis penas, mis pesares Te las quiero platicar Esta pena que yo traigo Es por un cariño ingrato Que queriéndolo yo tanto Él mi amor lo valoró Ven y siéntate conmigo Sirve por favor más vino A ver si entre copa y capa Y después se matamos Una copita copa A ver mi gente Pues que acaso Las mujeres No tenemos el derecho Y también como los hombres Embriagarnos pa' llorar Y es que también las mujeres Encerramos en el pecho El dolor que con tequila Solo un poco de mosquita Solo un poco de mosquita Gracias por ver el video